En Chiloéches, en Guadalajara, están investigando el crimen de un matrimonio y su hija de 22 años. De momento hay tres personas detenidas y los investigadores, Silvia Marcos, están inspeccionando el lugar del crimen. Sí, el grupo de criminalística, buenas tardes, continúa trabajando, lo lleva haciendo toda la mañana en el interior de la vivienda, intentando buscar alguna prueba para esclarecer qué pudo ocurrir en la noche de los hechos. En este momento, como decimos, continúan trabajando. Sí que sabemos que dos de los tres detenidos han salido de la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara para seguir con las diligencias policiales. Lo que sí sabemos, lo que se han confirmado, a pesar de ese secreto de sumario, es que se han detenido a tres personas, dos varones y una mujer, que estarían relacionadas directamente con el entorno de la víctima. Para esta tarde, en esta urbanización de la localidad de Chiloéches, se ha organizado un minuto de silencio para hacer un homenaje a esas víctimas. Gracias.